Tu te has metido en mi piel Has entrado en cada foro de mi cuerpo entero, hermosa mujer Tu divino ser Criación del Criador que llegó a invadir todo mi corazón Y en cada beso y abrazo tuyo aumenta más esta gran pasión Tu hermosura, tu amor tan fiel que me enamoré Desde el momento en que te conocí supe que te amé Te voy a amar y hacerte sentir bien enamorada y muy feliz Siempre, siempre te voy a amar Amor Ay, ay, ay Y que se oiga bonito ese lobo norteño Y en cada beso y abrazo tuyo aumenta más esta gran pasión Tu hermosura, tu amor tan fiel que me enamoré Desde el momento en que te conocí supe que te amé Te voy a amar y hacerte sentir bien enamorada y muy feliz Te voy a amar y hacerte sentir biené Me ha dolorado y Heath Cuatro Te voy a mi